Música Váigo Mujica, mi amigo fue mentir, ha izado. Encantado hermano. Esa vajica mientras. Con aquí tiene... Mirá ahi con la puerta de compañero. Sí, bolita. Gracias. Antes de que llegué con un coro civil, el compañero es muy exagerado, pero adiós con el coro civil, el dígago Mujica. ¿Con el coro civil, el dígago? ¿Ves cómo va los vendedores, Adelis? ¿Ai, como está el Lorenzo? Eso es lo del Campo Grande y como puede que me acceder. ¿Eligio Mujica? Este es Juan Pablo Ojeda. Juan Pablo Ojeda. Hay una vez los rutilantes guaraníes. Digo, y sabes, le mando a ver ya pues una Mocuipa Orubi, yo no era peor de otro y garipo. Antes de esta capeta y larga. Sesenta, setenta, veinticinco años. Yo no era peor de otro. 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 ¡Soy escuchar las grabaciones de Mocuipa Orubiigda! Fal suspensión, sita, freaksa y marataje, de novedades. Nada de... ¡Ya es que estamos en tu後 a este año en Lucia! Ya, lo mismo les uses un buen coche. Deberíamos llegando con manos de Tazos y un ago. ¿Con las contas de Tazos? Deberíamos Preguro, mi amigo y el equipo de Jocetín de Marcos. Llegó de Tab selleros como nos imaginan en el одно. A los campesinos delante. ¿Y dónde estás? ¿Vos te has movido tu pañe de dónde? Eh... A Japón de co... Cinco años más hablando de una vida, güey, con ni de coñe de obra a la valleta, pero tú a mí mismo, ¿y a mí? Yo no puedo... Yo no puedo, yo no puedo. Yo he sacado a Dios, yo no puedo hacer. Se me saco a las seis años a dormir y me voy a buscar a ahí y por ahí no es igual a la fe. No puedo, no puedo. Me voy a dar a las manos a la zona. Música 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 Gracias Juan Ferreira, muy amable. El dúo Mujica Ojeda, aparte de ser uno de los primeros dúos que llevaron nuestra hermosa música al río de la Plata Música Paloma Monotin, Paloma Monotin, Paloma Monotin, Paloma Monotiní, que le pertenece en letra a Eligio Mujica y en música a Juan Pablo Ojeda, Paloma Monotiní. Música 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 Música